El furgón se para aquí y se caguen todos Ya, 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 paren, 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 paren Vienen para ver si hue puta bulla Ah, ¿me está volante? Si no, mejor ir a ver esa meta volante Si vuelven a subir Eso es, ese es el toque Ah, ok, ok Que buen toque, madre, la vamos a ver Vale, va a estar poderoso ese toque ahí Es que esa es la vuelta que siempre me ha intrigado Cuando no hay agua, hay piedrillas Que la misma agua arrastra No hay agua, ya, 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 ya Bien, bien, vamos, vamos, fuerza Bien, bien, bien Éxito, gracias por la visita Suerte, suerte Vamos, vamos Suerte, suerte Póngale, póngale Antuanes Dime chance, dime chance, please Pues puta, ya van por Liverpool Ah, cuatro kilómetros Ah, meta volante, ahí Parece que, no, debe ser allá en la Romana Linda, linda Qué etuani ese evento 40 Bien, bien, bien Gracias Éxito, viene lo fácil Ánimo, ánimo Viene fácil, viene plano, plano Gracias por la visita Pura vida Suerte, éxito Dos cleticas de esas Ocupo yo, nada más Dime, morir ¿Qué dice? Son ánfueras Ah Un ánfuro Cuidamos bien Un pesquito, pesquito Un pesquito Para los de la cámara Un ánfuro Un ánfuro Un ánfuro Un ánfuro Ya vas a dar Ahí está Con el que me tomé la foto Linda, linda Bueno, buena suerte Gracias por ver el video